A la cárcel fue a parar una mujer que causó estragos en una estación de policía en Pensilvania. Esta cámara de vigilancia captó a la acusada mientras destrozaba el cristal de la puerta del edificio con un cenicero. Luego entró al local como ve y comenzó a registrar los archivos. Según informes, iba en busca de un oficial que la había arrestado días antes a quien acusaba sexualmente a través de mensajes de texto y llamadas al servicio de emergencia. Gracias por ver el video.